Aquí estoy Ante ti Y en tu presencia Me mostro, Señor Te quiero adorar Tu nombre exaltar Y mi corazón seré Preciso entregar Ya no puedo más Si no te tengo, Señor Tú eres mi refugio Y mi salvación Llena mi corazón Cubre con tu amor Toda mi vida Y todo mi ser Transformame Y haz lo que quieres de mí Yo me rindo a ti Aquí estoy Ante ti Y en tu presencia Me mostro, Señor Te quiero adorar Tu nombre exaltar Y mi corazón seré Preciso entregar Ya no puedo más Si no te tengo, Señor Tú eres mi refugio Y mi salvación Y mi salvación Llena mi corazón Cubre con tu amor Toda mi vida Toda mi vida Y todo mi ser Transformame Y haz lo que quieras De mí Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Llena mi corazón Llena mi corazón Cubre con tu amor Toda mi vida Y todo mi corazón Y todo mi ser Transformame Transformame Y haz lo que quieras De mí Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti